Hola gente, bienvenidos a la review del Moto G84 5G un teléfono de gama media de Motorola como podemos ver la caja, la parte frontal, perdón, no nos da muchos detalles como es típico en Motorola solamente nos dice que está serigrafiado por Pantone que es como una empresa que se dedica a la moda, a los diseños este color que les voy a mostrar es el Viva Magenta pero también está disponible en blanco y en color negro aunque el color negro es de una textura mate y lisa en cambio este y el blanco es como una textura de cuero vegano en la parte de atrás nos adelantan que el teléfono tiene una cámara de 50 megapíxeles con estabilización óptica eso quiere decir que cuando vayamos grabando, incluso si vamos moviéndonos la grabación va a permanecer estática, eso está muy bien, la verdad es un punto muy fuerte del celular tiene una pantalla P-OLED, también es muy buena la tecnología AMOLED una pantalla de buena calidad, con colores vívidos y tendremos sonido estéreo, serigrafiados por Dolby Atmos el teléfono en realidad ya llevo usándolo una semana así que no va a ser un unboxing como tal, así que les pido disculpas como podemos ver la caja, como ya sabemos en Motorola solo traía el pinchito para sacar la bandeja y aquí la calcomanía esta que nos dice exactamente lo mismo que ya les dije que decía atrás y el cargador que es un cargador de 33 watts aunque en realidad este teléfono solo soporta carga de 30 watts así que no sé por qué le pusieron un cargador de un voltaje que no soporta el celular la verdad este vendría siendo quizás uno de los puntos más débiles del celular la carga, porque por ejemplo este teléfono está por encima del G54 y el G64 de Motorola también pero estaría por debajo del S40 Neo de hecho hay mucha gente que compara el S40 Neo con este lógicamente el S40 Neo es mejor aunque en precio en realidad no andan muy distantes están por lo menos acá, en mi país están muy parecidos de precio yo elegí este simplemente porque no quería un teléfono con pantalla curva como si la trae el S40 Neo aunque obviamente hay gente que si va a preferir la pantalla curva y sobre todo por el color que este Viva Magenta me llamó mucho la atención se los voy a mostrar sin la funda puesta como podemos ver es como un escuero sintético como una piel sintética, la verdad se ve muy bien el teléfono un diseño muy conseguido aquí están sus cámaras, la principal es de 50 megapíxeles toma unas fotos decentemente bien, no las he visto tan mal las fotos que he logrado tomar con él y la cámara de abajo es una cámara gran angular de 8 megapíxeles que a su vez es una cámara macro y a su vez es una cámara de profundidad excelente, el teléfono no tiene cámaras basura como otros teléfonos que tienen dos cámaras pero que la cámara abajo se limita solo a ser una cámara macro o una cámara de profundidad, la verdad esto si está excelente es molesto tener a veces una cámara ahí que la cámara sea una cámara de profundidad o una cámara macro, en este caso la cámara tiene múltiples funciones pero lo más destacado lógicamente es la cámara gran angular para grabar y que se vea más en la pantalla, como podemos ver tendremos el lector de huella en pantalla no de costado eso también está bien me parece que hace que el teléfono sea más moderno el teléfono venía con Android 13 de fábrica sin embargo ya lo actualicé Android 14 la verdad según he escuchado ese teléfono va a quedarse en Android 14 no va a recibir otra actualización de sistema más la verdad es una lástima si fuera así porque incluso Samsung en las gamas más bajas en la serie A de los números más bajos en las celulares más basura que tiene Samsung y lo voy a decir siempre los números los Samsung Galaxy A de los números bajos son basura actualizan hasta tres veces el sistema operativo aquí sin embargo se limita a esto la cámara frontal es de 16 megapíxeles también hace unas selfies correctas no son la maravilla tampoco pero no están mal la verdad tiene un nivel de detalle decente el teléfono tiene sonido estéreo también es algo muy destacado es decir va a sonar tanto este parlante que es el parlante principal como esta parte de acá también va a sonar que es el altavoz y el micrófono de llamada como podemos ver aquí arriba hay un micrófono abajo tenemos una sorpresa muy grande que aquí hay una ventaja sobre el S40 Neo tendremos otro micrófono el puerto USB tipo C pero como podemos ver tendremos el jack de los audífonos la verdad ya en las gamas medias esto se ha perdido mucho y este teléfono todavía lo conserva el jack de audífonos de hecho ya salió el G85 y adivinen el G85 no tiene el jack de audífonos la verdad yo sé que el jack de audífonos tarde o temprano va a morir pero a mí se me hace necesario por lo menos es muy fácil conseguir audífonos con entrada de 3.5 son más baratos y es más fácil conseguirlos que unos audífonos de entrada tipo C o conseguir el adaptador y después conectar los audífonos es muy muy molesto la verdad yo me quedo con los celulares que todavía tienen el jack de audífonos el S40 Neo para que se hagan una idea no tiene el jack de audífonos se supone que tiene lógica porque es un diseño curvo y más fino pero en realidad este teléfono es muy delgado y muy ligero pesa solo 167 gramos también tiene los clásicos gestos de motorola para prender la vinterna o para abrir la cámara la verdad eso también me gusta mucho de motorola el procesador que integra el teléfono es el snapdragon 695 5G la verdad ya les dije que si hay algo de lo que nos podemos quejar quizás es el cargador la verdad el cargador es de 33 watts me parece que pudo tener un cargador un poquito más potente a pesar de que la batería es de 5000 mAh por ejemplo este cargador es el mismo que le echan al G24 Power aunque el G24 Power tiene una batería de 6000 mAh pero por ejemplo si ese teléfono quiere ser un digno competidor del Edge 40 Neo dentro de la misma motorola el Edge 40 Neo trae un cargador de 68 watts de verdad esto si quedó corto motorola con este cargador miserable es 30 watts porque ni siquiera a pesar de que es de 33 watts el teléfono solo soporta carga de 30 watts aquí si quedaron muy mal la verdad y el procesador snapdragon 695 me parece que no es malo yo lo probé ya en otros teléfonos y está bien para juegos está bien pero la verdad me hubiera gustado más un Dimensity de Mediatek más actual o no sé un snapdragon posiblemente porque también lógicamente hay mucha gente que le gusta solo los procesadores de Qualcomm me hubiera gustado un snapdragon más actual no el 695 la verdad pero bueno no es un mal procesador tampoco es un procesador que va a mover todos los juegos existentes tal vez un poco no tan fluidos pero los va a mover en los juegos más normales los va a mover bien la pantalla como les digo es uno de sus puntos más fuertes ya que tiene un brillo muy alto tiene mil millones de colores tiene una tasa de actualización que como podemos ver es de 120 Hz aquí también queda por debajo del S40 Neo ya que el S40 Neo tiene una tasa de refresco de 144 Hz sin embargo este teléfono por su procesador que no es muy potente tampoco no es débil pero no es muy potente no puede alcanzar esa cifra de actualización la pantalla también es AMOLED P-OLED exactamente que es como una tecnología basada en AMOLED lógicamente supuestamente los pixeles que como todos sabemos las pantallas AMOLED los pixeles trabajan de manera independiente es decir que esta pantalla cuando muestra un color negro en realidad lo que va a hacer es apagar el el la pantalla para que muestre el color negro en realidad apaga los pixeles eso es lo que tienen las pantallas AMOLED la verdad muy bien y también lógicamente como se pueden ya ir imaginando que también tiene una pantalla Full HD Plus así que en pantalla no hay que exigirle más a este teléfono está completo pantalla Full HD Plus tecnología AMOLED P-OLED exactamente y tasa de refresco de 120 Hz fluida la verdad se ve muy bien me gusta esto el teléfono también tiene reconocimiento facial en dos dimensiones eso sí tiene NFC es 5G es decir soporta redes 5G aunque aquí mi país todavía no ha llegado supuestamente ya este año llega la verdad el teléfono está bien no tengo ninguna queja en la semana que yo llevo utilizándolo va muy bien lo que no me gustó es que se va a quedar en Android 14 supuestamente hasta ahí va a llegar solamente va a recibir parches de seguridad y el cargador tal vez no es su punto fuerte o por lo menos no el cargador en general la carga que solo soporta 30 watts y el cargador también en general puede traer un cargador superior a este teléfono también me faltó decir que le podremos expandir el almacenamiento mediante tarjetas SD de hasta un terabyte eso también se ve muy poco ya en los teléfonos de gama media lógicamente el S40 Neo no tiene eso no estoy tratando de hacer que era más del S40 Neo porque hay gente que lógicamente va a ir a defender el celular de hecho el S40 Neo me parece excelente más incluso más compacto que este yo ya lo he tenido en la mano sin embargo me gusta este por todavía conservar el jack de audífonos por el color y porque tampoco es que tenga mucha diferencia con el S40 Neo y lógicamente es más barato el teléfono la verdad está muy bien no hay quejas también podríamos decir que es un competidor del Galaxy A54 la verdad yo no soy muy fanático de los celulares de Samsung mucha gente van a ir a decir que el Galaxy A54 es mejor que este pero sin embargo en algunas cosas están parecidos incluso este es mejor en algunas cosas por ejemplo el peso no es un ladrillo como el Galaxy A54 que es pesado y tiene un diseño la verdad muy feo por la parte de enfrente con unos marcos muy gruesos este como podemos ver tiene unos marcos muy reducidos pero bueno se los quería enseñar porque ya saben que es costumbre en este canal enseñarles los celulares que yo puedo mostrarles este celular es el que yo estoy usando ahorita personalmente les había dicho también la vez pasada en el video pasado que no iba a hacer más análisis de celulares en realidad les mentí este ahora si va a ser posiblemente el último celular que les vengo a mostrar por lo menos en mucho tiempo el Motorola A84 y la verdad se los recomiendo la verdad no es que no quiera hacerlo sino que me voy a enfocar en otros temas que quizás le van a dar más visitas y más este me van a beneficiar más a mi y al canal pero bueno gente eso es básicamente lo que les quería mostrar gracias por haber visto el video muchas gracias y saludos